Hoy les voy a enseñar cómo activar el HDMI-C. Esto nos permite si tenemos un solo control nuestro receptor Yamaha o una barra de sonido. Entonces con tu control vas a poder subir tu receptor Yamaha o tu barra. Si vemos cuando le doy aparece un símbolo de más. Podemos ver el símbolo de más. Vamos a presionar configuración en nuestro control. Vamos a ir donde dice configuración. En configuración vamos a entrar donde dice preferencias de dispositivos y vamos a seleccionar la parte que dice entradas que son los HDMI y el HDMI que vamos a tener seleccionado es el HDMI que es la entrada ARC en su televisor o EARC y en su dispositivo Yamaha EARC o ARC-AO. Que dice fuera. Entonces le dan a entrar y pueden ver que dice control de HDMI. Presionan. Aparecen algunas funciones que también se permite que apague el dispositivo a través del televisor con un solo control. Sale en detención y al presionar el volumen podemos ver que aparece como le indique un más o menos. Dependiendo si el dispositivo lo tienen en menos decibelios o en más decibelios y de esta manera podemos configurar su dispositivo para que pueda controlar su receptor. Si volumen sube o baja con otro receptor como una música para que vean. y Es cuanto a este video, muchísimas gracias.